Hemos indicado que el gobierno municipal, pese a que su competencia está circunscrita únicamente a atender salud en primero y segundo nivel, estamos atendiendo competencias que son de tercer nivel. Y le hemos indicado también que nuestro grupo poblacional, de acuerdo a la ley, es solamente el 42%, pero sin embargo estamos atendiendo el 100%. Le hemos indicado también que nosotros hemos estado solventando los gastos de recursos humanos y de medicamentos. Es por eso que se ha instruido una reorganización y a la vez que pueda empezar a trabajar en programar los turnos y programar los servicios. No tenemos los recursos suficientes para poder garantizar la contratación de más personal. Vamos a trabajar de manera conjunta para que logremos que la subgobernación que nos debe 39.996.000 bolivianos, que nos pague en esta gestión todo lo relacionado a salud, se va a trabajar en la conciliación. Nosotros como gobierno municipal estamos uniéndonos de toda la información para plantear nuestro punto de vista en la conciliación. Nos deben no solamente de regalías, sino también del IDH, también la conciliación del SUSAT, la deuda que tiene seres con el municipio a todas las prestaciones que el gobierno municipal ha realizado para garantizar la atención del SUSAT. Están iniciando las mesas de diálogo y trabajo con, en este caso, el SUSAT. Y en ese sentido el Arcade se ha comprometido y va a tener el respaldo del Consejo cuando nos pide, cuando nos expresemos, que tome todos los mecanismos legales para recuperación de la deuda, por último llegue al débito automático. Eso ha sido aprobado y enviado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la población debe ver quién está fallando en el tema de salud. Si es que logra conciliar y que saldos que le deben, le acrediten a él a sus cuentas, lógicamente ese personal que ha salido del hospital, él hace la promesa de retornar. Esto es lo que en realidad se quiere, ¿no? En el fondo es que se garantice que sea el personal técnico necesario que hay en cada centro de salud. Se ha podido llegar a la conclusión de que este tema de salud es un tema concurrente y compartido. Se ha tomado en cuenta que existe también la deuda del SUSAT. Conocemos que desde el 28 va a haber una reunión técnica en la que se va a poder determinar cuál es la deuda que se tiene en el SUSAT y poder también, de acuerdo a eso, tomar algunas determinaciones como pleno del Consejo Municipal. Lo que a nosotros nos preocupa es que dado que existe el SUSAT y se habría algunas deficiencias en el tema de personal, de medicamentos, puesto que no se estaría cumpliendo al 100%, y eso nos causa preocupación porque estaría asumiendo netamente el gobierno municipal con esta competencia.